No entiendo nada. ¿Octavio Bandy no era su padre? A mí todavía me cuesta creerlo. ¿Y cómo se enteró? Me lo dijo Brenda. ¡Mamá! 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 Brenda, Brenda, hermosa, hermosa, escúchame, escúchame. Trata de calmarte y explícame por qué no entiendo. Decime qué es lo que pasó. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no era tu papá! Ah, ahora entiendo. Ahora entiendo. Por eso se escapó. Por eso. Sí. No quería. No quería. No quería escaparme. No quería hacer eso por Lorenzo. Pero... Cuando llegué al altar y... La tuve a mi madre frente a mí. Aguanta. ¿Por qué nunca me dijiste que Octavio no era mi papá? ¿Por qué, mamá? Y de golpe sentí que todo el mundo se me vino abajo. Así que quédate tranquilo, Lorenzo, porque no volví por vos. ¿Ahora me entendés? Volví para destruir a Victoria Bandi nada más. ¿Qué? Lo que no me termina de quedar claro es ese odio que tenés contra Victoria. A ver, Lorenzo, a mí no me interesa si me entendés o no me entendés. Es un asunto totalmente mío. Quiero arruinar a Victoria y a toda su familia, ¿ok? ¿Te queda claro, Laura? También, también, también. Me queda clarísimo. El tema es cómo seguimos vos y yo. Exacto. Ese es el tema. Sí, ese es el tema. Como veníamos no podemos seguir. Porque si hay algo que tengo claro es que fue un gran error haber estado juntos. Sí, fue un error, sí. ¿Estás de acuerdo conmigo, entonces? Sí. Sí, fuimos débiles. Casi perdemos todo. El viaje también me sirvió para darme cuenta de cuánto nos equivocamos. Así que sí, tú nos lo sabes. Perfecto, perfecto. Me lo puedo quedar tranquilo. Sí, no te pienso delatar. Porque no me conviene. Nos conviene ser socios en esto para destruir a golosinas bandi. ¿Pasó algo? No, no estoy agotado. Sí, eso nada más. Y además que me encanta llegar acá y verte. Me encanta, mi amor. Mirá, lo que preparé. Unas ricas pastas. Uy, qué bueno está esto. ¿Oles? ¿Te huele a vainilla? Sí. Renivelas. Pero esto es impresionante, ¿eh? Mirá. Vino. Comida. No, esperá. Esto es para sacar una foto. A ver, dejame ver esto. Dejame ver esto. ¿Me pones la tabla? Por favor, asignate un poquito así. A ver, a ver. Déjame ver esto. Dale, no te rías. No, me encanta. Qué rico esto así. Pero primero la tabla. Ahí, muy bien. Porque la tabla, el delantalcito. Igual para... Por una agotita, una agotita, ahora a mí, por favor. Me encanta verte. Emilio me ayudó un montón por teléfono, ¿eh? Ah, por teléfono. Sí. Venga, acá, vení. Venga, acá, Bambi. ¿Qué? Bambi. Mírame, mírame. Mírame, por favor, mírame. Me iluminas la vida. Mírame, mírame. Me iluminas la vida. Octavio fue... mucho más que un padre para mí. Él fue mi guía. Mi mentor. Yo confiaba en él. ¿Sí? En sus decisiones. En todo. ¿Y Octavio sabía que... que usted no era su hija? Mi madre dice que no. No. Pero, sinceramente, ya no sé qué creer. Fueron... tantos años... de secretos. Sí. Tantos años de mentiras. A veces tengo ganas de salir corriendo. Tranquila, tranquila. Tranquila. Y no sé qué hago en la empresa todavía. Pero en esos momentos pienso que hay... tantas familias que dependen de mí. Sí. Y están mis hermanas. Seguro. y mi madre. Y me aguanto. ¿Y usted habló con su madre? ¿Le preguntó quién era su madre? Sí. ¿Sí? De todas las maneras posibles. Pero ella dice que no se acuerda quién es. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Una aventura. Un hombre de una noche. No sé qué... No sé qué decirle. No sé cómo la puedo llevar. No sé. Así. Así. Así como lo está haciendo ahora. No sabe cuánto más aliviada me siento. ¿Sí? Sí. Ahora que se lo conté. No me pasa nada con vos. ¿Seguro? Sí. Sí. Pero si yo hice algo que te molestó o algo así. Pero quiero que me digas en serio. No, nada que ver. Nada que ver. Entonces. Es... Es complicado. ¿Qué? Pero no entiendo. ¿Qué pasa? Las madres... Las madres son complicadas. Estás triste. ¿No? Eso pasa. Sí. Triste. Vale. Tranquilo. ¿Sí? Tranquilo que todo va a estar bien con tu mamá. No te preocupes. ¿Sí? Sí. ¿Vos decís que la gente puede cambiar? Sí. Estoy segura de eso. Pero qué atrevimiento. Yo no tengo nada que hablar con usted fuera de lo laboral. Sí. De mi nieto. Se está pasando de impertinente, Rosa. Emilio, por favor. ¿Me puede dejar a solas con la señora? Emilio, por favor. Retirate. Cualquier cosa estoy en la cocina. Bueno, la escucho. Hablé de una vez. Y sea breve. Porque odio perder mi tiempo. ¿Vos querés que te cuente lo que pasó con los bandis? Sí. Cuéntame, yo te lo voy a contar. Bueno. Hace 35 años, Octavio Bandy me robó todo lo que era mío. Todo, todo. Mirá, llamame loca, pero es la única explicación coherente que encuentro. Elena, Bandy y mi viejo estuvieron juntos en el pasado o están juntos ahora. Marcos. Sí. Estaba tardando. ¿Pasó algo? Lucas cometió muchos errores. Y está haciendo lo posible por salir adelante. Y merece todo mi apoyo y mi comprensión. Nosotros somos gente humilde. No lo digo para que me tenga lástima, ¿eh? No. Simplemente le quiero comunicar que no nos llueven las oportunidades del cielo. ¿Terminó? No. Bueno, termine de una vez, entonces. No crea que yo no la entiendo. Yo sé que todos los padres quieren que sus hijos se relacionen con gente que no haya tenido antecedentes policiales. Pero lo que detesto es que no se haya dignado a conocer a mi nieto. Aunque sea por Brenda nada más. Me duele su falta de respeto y su desprecio. Porque esos chicos se quieren, señora. Se aman. Y el amor hay que respetarlo. Porque si no, no nos queda nada. Ahora sí, terminé. Acá tiene su vasito de agua. Gracias. No, no. No puedo parar de... No puedo parar de pensar con lo que me contó. No... Se quedó mal. Sí. Es muy grave. Sí, la verdad es que... No sé por dónde empezar, pero no voy a parar hasta no saber quién es mi padre. Por eso estoy en mi casa. Porque, no sé, creo que la única manera de saber algo es estando cerca de mi madre. Tal vez con el tiempo y ya. ¿No tienes ninguna pista? No. No, nada. La verdad es que cada vez me cuesta más no enfrentarla. Me duele, me duele su silencio. Pero no quiero hacer locuras, no quiero curarme. No, tranquila, tranquila. Cuente conmigo para lo que necesite. Como siempre. Como siempre. Me imagino que no pretenderá seguir trabajando en mi casa después de semejante discurso. No. Perfecto. En algo nos ponemos de acuerdo. Está despedida. No. No, usted no me despide. Soy yo la que no quiere seguir trabajando para una persona como usted. Así que, ahórrese la indemnización. Porque yo soy muy humilde, ¿sabe? Pero tengo dignidad. Y con eso me basta y me sobra. Bueno. Buenas noches, señora. Pásame, pásame, pásame si te ayudo. Ay, pero qué equipo. Equipo, el equipo. Nada, el equipo. Yo cocine, vos lavas. Sí. Pero vos te quedás con ese adelantado, ¿eh? Toda la noche. Sí. ¿Me perdonás por el lío que dejé en el vestidor? Te perdono todo. Todo te perdono. ¿Sí? Sí. Qué chico el lugar. Igual me faltan cosas por traer. Pero nos vamos a acomodar. Nos vamos a acomodar, claro. Sí. Qué chico es... Si el chico para dos, para tres se va a complicar más, ¿no? Tigo, por el cuarto para Nano. ¿Pasó algo con Gabriela? No, no. Lo de siempre. Bueno, su carácter y su situación, pero no. Pero es verdad. Porque Nano tiene que tener su cuarto. Si viene a la casa de su padre, tiene que saber que es su casa, ¿no? Sí, claro, Bambi. No sé, ¿deberíamos pensar en algo más grande? Sí. Pues tiene que ser por acá, ¿eh? Sí. Pero esta vez yo voy a colaborar. Yo voy a poner una parte, ¿ok? Ok. Sí. Ok. Uy, cabezón. Hola, cabezón. Sí. ¿Cómo? Sí, claro. Claro. Sí, nos vemos. Decime dónde. Viste cómo es tu hermano. Lo único que sé es que él y Noelia se pelearon. Punto. Pobre no. ¿Sabés cómo debe estar? Sí, he hecho un trapito. Pobre mami. Parte el alma. Encima, seguro la dejó por Victoria. Y sí, claro. Pero también dijo que no hablaste de Victoria, que no le detiense, no podía decir opinión Sí, está bien, mamá. No te metas. No te metas. No. Decime, ¿vos en la fábrica viste algo? No, no. Que me acuerde así no vi nada. Marcos está mucho ahora con todo el tema del barrio. Pasan muchas horas en la fábrica, pero no, no vi nada. ¿No viste nada? ¿Vos te lo imaginás a la cogotuda comiendo en casa un domingo? Toda vestidita divina, con su cartera, su peinado. Se relaja. Una raviolada. Ahí con toda la chanclita, una pantúmula. Qué maravilla. Escuchame, no mires, pero el señor... No, no mires, te estoy diciendo. El señor que está ahí atrás, de mis ojos y bigotes. ¿Cuál? Ese es el único que... Está mirando. A vos, señor. A vos, mamá. Dice... Ay, discreción. No, mamá. Por favor, a mí no sigo ni al mercado. Dejáles ahí, me gancho, por favor, con la gente. Déjame que la gente se me acerque. No es feo, no es feo. No está mal. No salís vos entonces, no está mal. Ay, qué lindo. Vea, pedimos la cuenta. Dejáles ahí, me gancho. Sí, Terco. Vení, tráenos la cuenta, por fin. Tenés que madrugar, ma. Sí, ya sé, que tengo que ir a trabajar. Pero pagamos a medias. No, que pagamos a medias. Me sabrá que no hay una persona en el mercado. ¿Guardaste eso? Te voy a invitar yo. No le cobres a ella, tomá 100. Ahí está. El resto, propina para vos. Yo no. Por eso, el resto de propina para vos. Gracias, Terquito, muy rico. Esto te lo guardás porque te invito yo. Ay, no, me da pena. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, lo vuelo para el mercado de mañana. Te compro cosas que tengo. No, lo vuelo para el mercado de mañana.